Uy, esto está... Mira unas tremendas aletazas. Entonces se llaman aleta, es aquí donde se esconden los chuchachakis. El gigante de la selva amazónica, un verdadero símbolo sagrado de la selva, el árbol de la lopuna. Uy, entonces encontramos en medio de la selva. El guía que venía de nuestro adelante se ha perdido, y ahora, ¿qué hacemos? Uy, hay mucho zancudo y ya está anocheciendo. Pero vamos, somos aventureros, vamos a retroceder para buscar dónde se metió el señor. Verán, esta carretera, la continuación del puente Nanay, es muy transitada. Muchos motocarros, muchas motos que vienen a distintos lugares de recreos turísticos. Otros patas dicen, el puente que no te lleva a ninguna parte, pero es totalmente falso. Porque como verán, aquí hay bastante movimiento por esta carretera. Y nosotros nos vamos a una nueva aventura. Para todo el Perú, desequitos, explosión. Nos encontramos con Mayer, con Jeremy, y toda la mancha que salimos a hacer la aventura. Ahí está la Odinora Aventuras Móvil, claro que sí. Y nos encontramos en una de las primeras paradas aquí en la comunidad Picuruyacu. Y nos vamos rumbo hacia el Mirador. Un mirador que nos dijeron que es súper chévere, espectacular. Donde podemos apreciar también el árbol gigante de aquí de la selva, que es la lopuna. Así que estén atentos al video, que está sabroso. Y así inicié. Y ahora ya estamos casi a la mitad por llegar y mis nalgas se sumieron. Y bien, ya nos encontramos aquí al ingreso de la comunidad nativa. Independencia, después de un trajín larguito, la verdad, pero chévere. Es una experiencia inolvidable, porque haces doler tus nalgas. Veniendo manejando desde el puente Nanaya. ¿Cómo dices que no llegas desde el puente Nanaya y no te llevas a ningún lado? ¿Por qué eres así? Mayer, ¿qué opinas tú? Que terminan la huerta de los vecinos. Es falso. No crean, amigos. Otros vienen de otro lugar aquí a menospreciar. Pero nosotros, como verdaderos, loretanos y quiteños, defendemos nuestras tierras. ¿Qué te pasa? Y vamos nuevamente a enrumbar. Vamos a reiniciar nuestra travesía hacia el Mirador de Independencia. Chicos, ¿qué tal la aventura? ¡Bien! ¿Y cómo está su nalga? ¡Su nalga! Así es como llegamos aquí a la comunidad de Independencia. Donde vas a apreciar, mira, esta belleza. Esos bosques. Claro que sí. Mira, el puente Nanaya está a una distancia. No sé si lograrán a ver. Pero vamos a tratar de subir ahí al mirador para mostrarles lo que aquí en este lugar se puede apreciar de lo bello. Y desde los altos de este mirador de la comunidad de Independencia puedes apreciar el bosque todo espesito. Esto es el río Amazonas. Uno de las siete maravillas naturales del mundo. Lo que puede ver esa isla que está en medio de arriba es que ya se está sumiendo porque llegó ya la creciente o la subida del río. Y al fondo, allá al fondo, vamos a hacer zoom un poquito a ver si nos ayuda la cámara. Aunque no tanto. En esta parte más o menos ahí está la ciudad de Iquitos. A este lado más a la derecha está el puente Nanay de donde hemos venido. Todo está recorrido hasta aquí. Nos ha tomado como a 45 a 50 minutos porque la carretera es un poco angosto y por ende dos motocarros no caben al mismo tiempo. Por eso tendríamos que esperarnos, hacernos al costado un poco para poder pasar. Pero si vienes en moto, en moto es un promedio de 20 minutos o 15 minutos porque vienes directo, sin ninguna parada. Y es hermoso. Aquí en este lugar tienes tu amaquita. Ahí está Amaya echado en su amaquita, todos sus asientos. Donde puedas estar echado un rato. Yo pienso que más temprano es todavía más fresco, ¿no? De aquí nos vamos a ir a unos minutos más donde vamos a apreciar el árbol gigante. El árbol de la Lopuna es el árbol requerido en la Amazonía porque es maderable y aparte también se exporta a otros países. Y por acá es el caminito hacia el puerto que también se puede venir en bote. Mira allá al fondo hay botecitos que vienen de este Bellavista Nanay hasta este lugar. Y también si no por bote, si no quieres manejar, vienes tranquilito, creo de 4 a 5 soles el pasaje en bote. Las tribus antiguas de la selva amazónica siempre han considerado que dentro del vientre del árbol vive la madre o el espíritu de la selva. Algunos la llaman o consideran una bruja. El árbol de la Lopuna está considerada como el gigante de la selva amazónica. El árbol alcanza de 60 a 70 metros de altura con un tronco grueso que puede llegar a medir más de 3 metros de diámetro con sus raíces. Pues se cuenta muchas familias han perdido algún miembro femenino que no ha respetado el nombre del árbol. Sobre todo si alguien se ha acercado y ha hecho sus necesidades bajo el árbol. Sus semillas sirven de hierbas medicinales para curar la fiebre, el asma, la diarrea, la disentería, los problemas renales. Aunque en la actualidad se ve más usarse como árbol maderable y se usa para muebles o triples. El árbol de la Lopuna demora 500 primaverales en llegar hasta su adultez. Pero es muy difícil encontrar uno de esos porque se han deforestado los más cercanos a la ciudad para usar a la madera. Si, esto es mi selva amigos, esto es Iquitos, donde puedes venir a visitar este hermoso lugar que se llama El Mirador en Independencia. Como el árbol de la Lopuna y también su cascadita. Un tour baratito que nos costó 5 soles que puedes pagar y puedes venir con toda tu familia a hacer este recorrido. Y obviamente puedes venir cruzando el puente Nanay y llegar a este lugar en unos 30 minutos. Uy, ya parece que estamos llegando, creo que es el árbol ese de ahí. Estamos ya en camino. Tengo la ruta muy cerca para poder apreciar este gigante árbol. Gigante, grande, como el mío. Y amigos, nos encontramos en el árbol gigante. Habíamos anunciado al inicio del video que veníamos a ver. Este árbol nos dice que tiene más de 100 años de antigüedad. Y que es uno de los árboles más importantes y maderables de aquí, de la Amazonía. Por lo tanto, obviamente es algo sorprendente, algo admirable. Yo estoy bien sorprendido, la verdad que estoy aquí, que soy de Iquitos. Por primera vez viendo este árbol gigante, como el mío. Uy, esto está... Mira unas tremendas aletazas. Entonces se llaman aleta. Es aquí donde se esconden los chuyachakis. No, no, él es nuestro guía, él no es chuyachaki. Y mira qué altote, está grande. Sobre todo impresionante su bola. Sí, muestra dos, ¿eh? Su bola. Ahora nos vamos a una cascadita natural y tenemos que ingresar un... Por acá no habrá caníbales. Uy, ¿ustedes qué dicen? No, no, somos todo terreno, ¿no? Sí, el zancudo es el verdadero caníbal que nos está comiendo. Pero vamos, vamos. Nos vamos. En pleno bosque, si ustedes escuchan los sonidos de los grillos, de los animalitos, ve. Allá están viniendo más. Saludos para todos los saudilover, invitarles acá a visitar este recreo muy conocido por los pobladores. Ahora sí, ya nos encontramos... Uy, esta cascada es sorprendente. Ahora prepárense para que lo vean, para meternos a la cascada. Mira. Uy, parece que está orinando aquí Mayer, ¿eh? Ya te parece su ducha en su casa. Bueno, acá han venido muchos y se han dejado acá, pues, su recuerdo. Ahí vemos nombre. Vamos a acercarnos un poquito. Mira, acá dice... Mayer, ¿dese acá? No sé qué más dice acá, no logro ver bien. Pero hay muchos que han venido aquí a dejar su nombre. Amigos, gracias por acompañarme en esta aventura. Nos encontramos en unos días más con un video nuevo, como siempre. Adiós.